hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo más vamos a preparar este pedazo de carne no más pecho en la teta tomahawk la marca angus aproximadamente un kilo 300 vamos a sazonar con limón naranja lo vamos a dar mi estilo pimienta molida y vino tinto ya tenemos todo preparado lo vamos a dejar reposar una media hora a mi estilo señores y señoras no más que chulada de corte agregamos nuestros ingredientes le pusimos a cilantro molido semillas secas y vino tinto vamos a reposar en el refri mínimo una horita y lo vamos a asar en el asador de carbón carbón de mezquita y le da más sabor ya amigos y amigas ya está nuestro carbón al cien y no más que chulada vamos a esperar un poquito para que baje para que no nos quede nuestro carbón lo vamos a ponerse ya primero de un ladito ya está ya lo agregamos 3-4 minutitos para sellarlo de un lado y ya le damos vuelta no más que chulada que chulada después de que lo sacamos después de una hora que reposara con los ingredientes y no más a mi estilo ahí va amigos y amigas y no más que chulada qué chulada qué chulada qué chulada qué chulada la cosa tiene que ser tranquilita que nos quede bien sabrosa que nos quede bien sabrosa miren más jugosita mira ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va amigos y amigas ya está nuestro tomahawk al cien estilo jalisquillo estilo mío ahí está acérquense como está de jugo así nomás jugosito mira jugosito al cien vamos a acompañar unos espárragos con mantequilla ajo unas cebollitas encarameladas de igual manera con mantequilla y ajito salada papá es un poco de aguacate una más que chulada no más mmm valió la pena la espera amigos y amigas una saladita de papá mmm bien blandita amigos y amigas chulada chulada y nomás delicioso jugosita y nomás termino medio van a ser más cocinado depende como les guste debe ser cuestión de cada quien le pueden dejar más tiempo para que quede más cocinado Jazlinado hoy cielo quieren al menú rued como se llama para que se lo hacen menos tiempo mmm mmm chulada y al carbón le damos sabor en el asador de gas no muy bien pero eso es hacerlo así en la huevo nada, pero no, no, no bueno amigos y amigas buenas tardes, buenas noches estamos con un nuevo video no olvides suscribirse aquí, allá y acá, ativa la campanita suscribirse, estamos con otro video no te olvides más chingones que estén al millón ahí estamos, saludos para todos bye bye